¿Está pasando bien hasta ahora? ¿Ustedes, de verdad? Eso es lo que nos gusta, eso es lo que queremos. Vamos a continuar con la música y en esta ocasión vamos a a cantarle por un ratito a nuestra pierrita linda. Esta canción fue parte del repertorio que llegó Tito Puente al grabar su álbum número 100. Fue interpretada por el gran cantante Tony Vega y hoy la va a estar interpretando nuestro estudiante en el que la de hoy al tarde, Luis Sigueroa. Y esta canción lleva por título Déjame sobiros, que la disfrute. Quiero buscar un nada por allá que yo lo quiero ver al que no está. Fue un rico, un rico en todo el mar. Y yo soy tu hijo como un niño, soy yo de comadre. Y hoy es la próxima, yo me confío en tu vida. Yo quiero historia y la memoria para vivir. En el puesto de la vida que tú déjame soñar, déjame soñar. ¡Gracias! En el puesto de la vida que tú déjame soñar, déjame soñar. En el puesto de la vida que tú déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar. Déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar. Déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame cantarte, vete aquí porque cantarte hoy que nadie me hace sentir. Déjame soñar desde allá, déjame soñar Luchando contigo que aquí yo me encuentro La isla y la llena de sentimiento Déjame soñar desde allá, déjame soñar Quiero nunca me voy a oír Desde allá yo me encanta aunque me cante Déjame soñar desde allá, déjame soñar Y me dejan de un poco aguantar Que yo quiero contar de nuevo Guárdame un palma y guárdale aquí Estoy a tocar y te vuelvo a ver Desde allá yo me voy a oír Desde allá yo me voy a oír Y me dejan de un poco aguantar Y me dejan de un poco aguantar Déjame soñar desde allá, déjame soñar Déjame soñar Llevo el sueco de verdad soy tu hijo Y nunca lo he dejan Déjame soñar desde allá, déjame soñar Déjame soñar Llevo el sueco de verdad soy tu hijo ¡Vaya! 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 Quiero ver la fiesta, como el mundo pido y yo siempre sigo de ti Te digo, ya está el agua, ya está mi capital Quiero ver la fiesta, como el mundo pido patronal Esta mujer morida, siempre por demás Hoy mi vida pura, ya no me está, mi precioso llega a más Te digo, ya está el agua, ya está el agua, ya no me está, mi precioso llega a más ¡Ahí no! Señoras y señores, nuestros jóvenes estudiantes de la Escuela de Bellas Artes ¡Qué talento! ¡Qué energía! ¡Qué sabor!